señorita blue la lista de los estudiantes están todos aquí completos voy a ver profe yo le traje algo a usted profe hoy de regalo pero déjame pasar a la lista va a empezar pero yo le traje algo Jaime cállese déjame empezar la lista de usted me lo da ahorita afuera de la clase en el time hey profe ¿cuál es la eso? profe profe aquí hay profe ¿cuál es la eso? usted se me alegre de si o profe pero ya pero vamos a pasar a la lista es el número uno Jaime presente profesora la quiero pero profesora la está pasando a la lista tu maldita ma tengo tres clases que no me dejan de la clase tranquilo profe pero usted se yo no sé por qué usted se quilla para qué usted cogía esta profesión si usted se va a estar aquillando tanto usted se calla tú sabes que lo que es con la mamá tuya verdad que malo angélica angélica mi amor toma kanky celular a la clase entonces kanky kanky puedo usar el celular no te voy por el docente kanky kanky damme el celular kanky gracias una cosa una cosa profe ¿por qué el diablo ya está haciendo una trenza ahí atrás? cállese que eso no son problemas de usted ¿y qué lo que ve? mi amor toma mami toma vía mi amor pero a mí ustedes como que hay mutiado todo esto porque me está llano un bajo a boca todo mi trofe loco se lo tiene el culo de la chica el culo del diablo cállate loco el único ánimo bueno el único ánimo bueno el único ánimo bueno el único ánimo bueno loco a trabajar y no a vender la nalga y está trabajando visita a su país ¿por qué clase es esta profesor? ok dale Sasa mi amor yo a mí me gusta ir a la capital porque mi papá tiene una casa con un pejón con piscina hablador yo le dije hablador 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 ¿y por qué te dicen hablador? Sasa recuerda que yo me fui a tu cumpleaños y era una casa de los minas y era una ponchera yo quiero confirmar de que no es un papá es un tío que se lo metió a la mamá y lo preñó y después se lo adjudican al papá el profe no me puede decir nada el profe no me puede decir nada nada me voy a eso leo netel ponte una canción ahí netel ponte una canción ahí el drill el drill ponlo 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 hey 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 ey 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 netel a si no se baila eso netel 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 ay mía netel 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 nooo netel excúselo profesor excúselo profesor excúselo profesor excúselo te que el 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 yo se lo vio la patillao el profe señalita blu yo vengo ahora como en diez minutos esta bien profe la profe la profe esta bien ella ella puede con nosotros aquí se lo teca Oye, te dejo atacarse, era historia, ahora es de pensión, los que no han hecho nada tranquilo, que no le va a pasar nada Perdón, profe, vea, de verdad, usted sabe que ese profesor de moto, yo me tienes alto a mí, pero a usted, a usted, profe, yo lo respeto ¿Qué Pokémon es este? Bueno, bro, bro, te lo digo yo, eso se llama Squirtool ¿Cómo se llama este? El diálogo Profe, yo se lo traje a usted Mira, aquí estamos enseñando pokémones A mí me dijeron que usted tiene un Bulbasol evolucionado al nivel 3 Mierda, pero no me han dicho eso Señorita Blue, una pregunta, yo puedo escanear ese pokémon con mi Pokédex Espérate Ey, por no haber dejado de mentira, profe Profe, mire, profe ¿Qué está viendo esto? NETEL! 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 NETEL, no está muteado NETEL, no está muteado, NETEL NETEL, no está muteado NETEL, no está muteado No está muteado, no está muteado NETEL, usted está suspendido, NETEL Usted está suspendido, NETEL ¿Cómo así? ¿Cómo así? Profe, ¿para por qué? Por deseos de la profe Quiero que yo esté escuchando Llegó este malito profesor loca Maldito cordo, el diálogo Óyeme, estaba viendo aquí No, mire, mire, yo le voy a enseñar Eso era Animal Planet Humano Yo estaba escuchando eso mientras yo veía una foto de usted Ustedes son bacanos, wey Vámonos para arriba, vengan Mire, veis, aquí yo tengo dos muchachos que le quieren decir algo Ellos me dijeron que no sé, que ellos querían encontrar un consejo de algo No sé lo que yo quiera ¿Qué es lo que yo quiera? Profesora, ¿deseas respetar a profesora? Profesora, yo lo estoy esperando Yo quiero ir al baño, profe Yo quiero ir al baño también, yo quiero ir al baño también Profesora, pero nosotros no terminamos del hablao ¿Qué es lo que? Diablo, profe, pero no se suba así Profes, Dios mío, profe Profes, la creta Profes, mire lo que yo la tengo aquí, profe Esto es para usted, profe, vea Ya, profe, pero usted está muy sexy Usted no puede dar clase así, eso me provoca, a mí Yo quiero ver, profe, eso El calladito Profes, ¿para qué? Profes, vía Ay, profe Esto es para usted, la creta Profes, profe, con todo eso, profe Espérate, déjame te ponerme en la esquina, espérate Profesora, mire, yo tengo asma Yo me voy a morir Ay, profe Y esta es hormona de ustedes Es usted que me la está aprendiendo Yo tengo una noche, sí, así que mira, me prendió algo ¡Oh! Ay, profesora, mire Wey, tengan copia, que el profesor puede venir cualquier momento Tengan cuidado Ese profesor a mí no me importa Que la profesora también El profe no es de nada, el profe no es de nada El profes no es de nada Pero cuando usted me va a invitar para su casa Para hacer la clase de matemático, ustedes saben Me está dando un bajo ayer, un bajo ayer es mentira es mentira es mentira pero profesor yo no sé por qué después está maldita escuela del diablo ustedes también tienen esto maldito por lo que tú quieras pero no bien yo tengo que hablar pero te Espérate, 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 espérate. Mi amor, dime. ¿Qué fue lo que hiciste con Forever? Yo no hice nada. Él lo que está diciendo es porque tú sabes que él le gusta buscar sonido a la mala. Tú supiste. Y él, para no verse como el mal de la escuela, me metí a mí en su problema. Pero tú sabes que tú eres... Dime. Se van por el baño sin mi permiso, ¿verdad? Perdón, profe, porque es que ella... A mí me dijeron que ella estaba con Forever. Profesor, ¿usted sabe que Forever es verdad a la gente que le gusta el sonido? Yo tengo que un Forever no. Mire, usted sabe que usted me estudiante favorita de toda la clase, pero... Mire, usted puede ver la cámara de la escuela y yo no he hecho nada. Yo quiero mucho a mi estudiante Jaime. En verdad, yo no quiero que usted le haga sedar. Pero que yo no he hecho nada, es mentira. Mira bien, es que mira bien lo que pasa. Es más, tú voy a dar un celular para que lo revise. No, espérate, porque mira que lo que pasa. Yo conozco a Forever, Forever como yo. A Forever le gustan las morenitas así como tú. Entonces... Pero no significa que yo se lo diga. A él le gusta es muy diferente a que yo se lo diga. Es más, vamos a resolverlo fácil. Profe, bájame... Trágame a Forever por acá, por favor. Porque es que yo no... Forever, eh... Manito, manito, diga que tú no sabías eso. Diga que es un misterio. Diga que... Forever, pero fue yo que te estaba buscando a la tipi. Y tú me estás diciendo a mí que tú me lo metiste. Tú eres mi mic, ¿o qué? ¿Te vas a poner así? ¿Te vas a bajar? Ya. Está todo lo que tú digas, eso es. Yo te puse claro y te dije que lo voy contigo, ya. ¿Verdad? Dime la verdad, de verdad. Mire, Forever, usted ha sido mi estudiante de toda la vida, desde middle school hasta high school. Sí. Entonces, señorito Forever, usted sabe que la relación de ustedes dos yo no quería que Jaime se enterara porque ellos tenían una bonita relación. No, profesor, es que yo no tengo nada con ese tipo. Es que nunca tuvimos nada. Es que nunca tuvimos nada. Y como ustedes siempre andaban agarrados de mano en la escuela. ¡Oh! 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 No, eso es para darle celos a una tipa ahí. Ajá. Sí. Y lo conseguiste. No, profesor, yo puedo hablar con mis amigos. Yo quiero conversar con ellos de un prontico para explicarles el problema. No, es que tus amigos no tienen que estar en estos metidos. No, porque que usted... ¡No! Kanki, Neter, vengan conmigo al baño. Oye lo que hay. La jevita mía, la cual vi en esta muchacha, dije que me pegó los cuernos con Forever, loco. Yo no sé si confía en ella, loco. Compay, una pregunta y acúseme que interrumpa. Ella, o sea, ¿quién te dijo que estaba pegó cuernos con Forever? No, pero el mismo Forever lo dijo, que tenía un nulae abajo y de todo. Forever lo dijo, y después cuando yo hablé con Vian, ella lo estaba negando, pero que obviamente ella lo va a negar. No, 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 no. No, 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 no que lo va a tirar pa'lante, pero oye que lo que, Jaime, todo esto no guardamos un secreto de que porque te veíamos de que manita, amor, pero mira, le dio neto, le dio calcio, le dio, coño, le dimos todito, ya, loco, el primero de nada le fui yo, pa' que tengan una idea. Oye, nosotros le hicimos un tren a esa, lo que es un tren, pregúntale a ella lo que es un tren. Cállate, cállate, pregúntale a ella lo que es un tren. Gracias.